¡Suscríbete! 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 ¡Y la palma de todos los niños vien a animar! ¡Suscríbete! Mirá cómo está la margen que te baile, corre la margen con la mano en el aire Mirá cómo está la margen que te baile, corre la margen con la mano en el aire Mirá cómo está la margen que te baile, corre la margen que te baile, corre la margen que te baile Yo quiero ver cómo me lea en ese tajón y que la vagancia me responda Que llegó María, María de Colombia Que levante la mano que me empieza la ronda, que llegó María, María de Colombia Págame la línea que empiece la ronda, que llegó María, María de Colombia Más abajo, más abajo, yo quiero ver cómo me lea en ese tajón Más abajo, y más abajo, yo quiero ver cómo me lea en ese tajón Y las palmas de todos los que lo ven arriba Más abajo, y más abajo, yo quiero ver cómo me lea en ese tajón Y si quería bajar me decía que no llenaba yo la pared Más abajo, y 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 más abajo Porque si el tajón no me importa Me digas que rachele te quiere mandar La tajón se mata, me quiere llevar La palma de todos nos siguen arriba Es un candelón, es un huir A su patrullero ¡Aquí! Quiere bajarme y no sabe cómo hacer Porque este divito no va a correr Me viene a hacer la tele, me quiere matar El divino que mata me quiere llevar La manito viene ahí Ponte el pibito, el viento y el amguero Me viene a subir a tu patrullero ¡Cómo, cómo! ¡Aquí! En el fondo más arriba la manito quiero ver Porque si un divino que no le dice que se robó Vamos a llevarlo a presa, que algo se apagó Y el chico lo hace ¡No, no! Este pibe lo robó ¡Aquí! La palma de todos los muchachos que están borrachos ¡Aquí! ¡Aquí! La palma de todos los muchachos que están borrachos ¡Aquí! La palma de todos los muchachos que están borrachos La palma de todos los muchachos que están borrachos ¡Aquí! La palma de todos los muchachos que están borrachos ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí! Y me floreza yo lo que la río, que tengo que decir que vos sos un disruyero Dejaste de morrer, que no borra más y loco con los que hacen y para Y le quieres llenar el bombo, la fiva, pa! Y me deshidraten y me jodan, que no me jodan, que no me jodan Y me jodan, que no me jodan, que no me jodan Y me jodan, que no me jodan Y eres así, tan bien y me apagó, como este tanjo te rompo Una vez más, dándeme la palma, como vencita, José Rompo La mano ahí, dándeme la palma, como vencita, José Rompo La palma de todos los negros y la arriba Dime, dime por qué andas tú con mi marido Y me poneme la palma, como vencita,вой hombre Sabes, sabes muy bien, que eres tú la marcha, em test-a Y si es tu mujer lo debes entender Yo por las niñas y no por él Vete, vete de ti, tú no me quedes tan libre Es lo muy feliz Anda, esto es tu amor Y así es daño a nuestra vida Hazme por el favor No te busques más dolor Y yo que no quiero ser tu amor Y yo que no quiero ser tu amor Y yo que no quiero ser tu amor Vete, vete de ti, tú no me quedes tan libre Vete, vete de ti, tú no me quedes tan libre No vuelvas a buscarlo Hazme tu mujer Porque si vuelves a buscarlo Y llevo yo a encontrarlo No responderé Y la palma de todos los muchachos que están borrachos Y la palma de todos los muchachos que están borrachos Y la palma de todos los muchachos que están borrachos Parte de cumbia, cumbia, pero que llegó el fumanchero Fuma echando de la cabeza, embutinando una cerveza Nos pinta el indio, fumanchero, que estamos hechos de un orquitolero El fumanchero canta una cumbia El fumanchero canta una cumbia Yo tomo brillo, rico cereja Quiero bajar esta locura En mi cabeza No puedo tapar Yo tomo vino, rico cereja Quiero bajar esta locura de mi cabeza No puedo sacar Las palmas de todos los virus vienen arriba ¡Una cumbia! Un virus ¿Dónde está? ¡Una cumbia! ¡Una cumbia! ¡Una cumbia! Cumbia ¡Una cumbia! 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 Ven a la guacharaca, llamadol y la cordón Ven a la guacharaca, llamadol y la cordón Levantando la mano, aquí bailando como yo Levantando la mano, aquí bailando como yo Suena la guacharaca con su ritmo sin igual Suena la timbaleta allá por la orilla del mar Las negras se menean y no paran de bailar Y suena mejor cuando todo va a comenzar Un día en la plaza, la niña en masa Un día en la plaza, si tiene la raza Música Las palmas de todos los negros bien arriba Música Viejo lobo de mar este Un amigo de la banda Un día en la plaza, un día en la plaza Un día en la plaza, un día en la plaza Se cortó el pelo Dijimos que en la primera parte no iban los invitados Por eso viene Richard Richard es parte de la banda De los comienzos tú Hasta el final A ver los centrares A comar Quiero ver todos los celulares prendidos Ahí se va poniendo bueno esto Que se ilumine Buenos Aires con todo el país en el luna Música ¿Están preparados? Bien Quiero ponerme a beber ¿Qué? Con la mujer que mató mi sentimiento Y me ha buscado Música Música La manito viene ahí, ahí Quiero ponerme a vivir Y un alto paso fumar Por la mujer que mató Mi sentimiento iré a buscar No lo debiste jugar Con mi tonto corazón Lo que siento es por mi amor Algún día lo vas a pagar No estoy triste No es mi chance Es el humo de este patito Que me hace llorar ¿Quién te crees? Es una diosa Floremosa que al día te marchitarás Sí, la manito viene ahí, ahí Está llorando mi corazón Por tu falso amor Cuando pienso en las zonas de tu amor Y en tu brazo Solo me quiero esta noche Un mancharme La manito viene ahí, ahí, más ahí No estoy triste No estoy triste No estoy triste No es mi llanto Es el humo de este patito Que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Es una diosa Floremosa que algún día te marchitarás Así Las manos en el aire, en Buenos Aires Estoy triste El aplauso para ustedes 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 La policía El aplauso para ustedes 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 El aplauso para usted El aplauso para ustedes El aplauso para usted El aplauso para ustedes El aplauso para usted El aplauso para ustedes Dedicado para ustedes El aplauso para ustedes El aplauso para usted El aplauso para ustedes 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 El aplauso El aplauso para ustedes 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 El aplauso y El aplauso para ustedes El aplauso para ustedes El aplauso para ustedes El aplauso para ustedes El aplauso y El aplauso para ustedes 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 El aplauso El aplauso para ustedes El aplauso para ustedes El aplauso y El aplauso y No tome El aplauso para ustedes El aplauso y El aplauso para ustedes El aplauso para ustedes El aplauso para ustedes El aplauso para ustedes El aplauso y 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 Todos y El aplauso y El aplauso y Y El aplauso 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 y Y Y El aplauso y Y Y Y El aplauso y 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 otra vez, y otra vez, y él te volverá Y ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor Pero te extraño, el amor te extraño No tames dudas y entendrás de las costumbres Es más fuerte que el amor Y las palmas arriba No te intentes olvidarme Y él te volverá Una y otra vez Una y otra vez Y él te volverá Y ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor Pero te extraño Mi amor te extraño No cabes dudas ni es verdad que la acostumbres Es más fuerte que el amor Y bueno, esperamos que les haya gustado Y hubo mucha preparación para este show Le quisimos brindar lo mejor Gracias a todos los fanclubs A todos los medios que nos vinieron a hacer el aguante A todos, no me quiero olvidar de nada Y quiero decirles que para mí es un orgullo Que mi hermano hoy lo tenga acá Y esté así Gracias Y la palma de todos los medios que nos vinieron a hacer el aguante Para mi viejo Siempre está pensando que no la quiero La verdad es otra Ella me quiero Y tú creas que lloro por ella Y tú creas que no la quiero 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 Ella dice que no la quiero Y tú creas 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 que no la quiero Sin su amor Cuando era chico me decía alguna cosa Me importaba mal, me llevaba Me importaba mal, me llevaba Me importaba mal, me llevaba Gracias por todo, este fue el juego del magratis ¡Van! 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 ¿Van? ¡Van! 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 ¡Gracias por ver el video!